Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Sean todos nuevamente bienvenidos a mi canal. Yo soy Germán Rodríguez. Vamos a gastar de nuevo una lectura holística con este mazo del tarot en el cual vamos a estar haciendo respuestas para tres puntos claves de nuestras vidas. Como lo son el amor, la salud y el trabajo. Así que mientras barajo este mazo vamos a decirles que invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a que nos sigan en TikTok que estamos haciendo vivos todas las semanas y a nuestro nuevo perfil de Instagram que les vamos a estar mostrando nuevas noticias, vamos a estar poniendo cosas todo relacionadas con el tarot y lecturas chiquitas y cortitas. Y les recuerdo que cuando estemos en TikTok pueden estar ahí en el chat con nosotros, conmigo y vamos a responderles las preguntas que tengan ustedes en vivo. Así que dicho esto, vamos a comenzar. Así que vamos a concentrarnos a las energías para el día de hoy. Para las preguntas que les vamos a hacer a este mazo. Y para la respuesta que queramos obtener. Así que muy bien. Bienvenidos. Muchas gracias por las suscripciones que tuvimos al canal. Los me gustan, los comentarios que están dejando. Les agradezco como siempre. Me hace muy feliz que se suscriban. Y que me cuenten en la cajita acá de comentarios acá abajo qué tal les resonó esta lectura con ustedes. Así que dicho todo eso, vamos a comenzar con la primera. Como siempre, el amor. El amor que tienen las cartas para decirnos de el amor. Preciosa carta, preciosa carta. Para el amor tenemos al sol, al rey de bastos invertido y a la sota de espadas. El sol es una carta que nos dice que estás brillando en el amor. Esto significa que estás pasando por un momento increíblemente positivo en tus relaciones. Y espero que sea así. Te sentís conectada, conectada, llena de alegría y en armonía con tus seres queridos. Es un momento para celebrar ese amor. Es un momento para celebrar esa felicidad que te rodea. Y si no es así, ese momento va a llegar ahora cuando menos te lo estás esperando. La carta del rey de bastos invertida. Es una carta que nos dice que pueden haber algunos obstáculos por el camino en tu vida morosa en un futuro medio o lejano. Capaz que estás sintiendo una falta de control, una confusión en tus relaciones en este momento. Esta carta igual nos dice que no te preocupes. Porque es una señal para tomarte un momento. Y para reflexionar sobre lo que realmente deseas en el amor. La sota de espadas es una carta de acción. Es una carta que nos dice que tenemos es hora para ser honestos con nosotros mismos. Y con los demás en tus relaciones. No temas expresar tus sentimientos. No temas expresar tus pensamientos de manera clara y de manera directa. Es una carta que nos dice que la comunicación abierta y la comunicación honesta son claves para construir entre relaciones sólidas y relaciones significativas. Relaciones que importen y que perduren en el tiempo. Vamos con la economía, con el trabajo, con el dinero. Que nos tienen las cartas del tarot para decirnos sobre eso. Bien, el 10 de oros invertido nos dice que pueden haber algunos desafíos financieros en tu camino en este momento. No te preocupes demasiado porque esto es solamente un pequeño tropiezo, un tropiezo chiquitito, chiquitito en tu camino hacia esa estabilidad financiera que tanto querés. Tenés que mantenerla acá. Tenés que buscar soluciones que sean prácticas, que sean efectivas para poder superar cualquier obstáculo que estés encontrando. Es una carta que nos da un futuro cercano bastante favorecedor. Acordate, favorecedor. El 3 de oros es una carta que nos dice que es momento de trabajar en equipo. Momento de trabajar en equipo en asuntos económicos. Capaz que estás colaborando con otros en un proyecto importante o buscando consejos de expertos en tus finanzas. Y eso está perfecto porque es un destino que las cartas del tarot nos dicen que sigamos. Acordate, dos cabezas piensan mejor que una y juntos pueden lograr grandes cosas. El caballo de copas nos está invitando a seguir nuestro corazón. Como siempre, las cartas de copas bastante emocionales ellas. Así que nos dice que sigamos nuestro corazón en asuntos financieros. Capaz que estás considerando una nueva oportunidad o aventura que está despertando tu pasión y tu creatividad. Así que confía en tu intuición y siga adelante con esa valentía que tenés y con determinación. Vamos a continuar con la salud, finalizando con la salud. Y espero que ya te hayas suscrito al canal y que hayas dejado un comentario de que tanto está resonando esta lectura contigo. Vamos con el rey de oros invertido para la salud. Esta carta nos dice que puede haber cierta falta de cuidado en tu bienestar físico en este momento. Acordate de priorizar tu salud. Acordate de priorizar tu bienestar. Incluso cuando estás ocupado o ocupada con otras cosas. Acordate siempre que tu salud es tu mayor riqueza. Así que no la descuides. ¿Salieron las tres cartas invertidas? Bueno, a ver. El 5 de bastos invertido nos dice que puede haber cierta confusión o caos en tu salud en este momento. Es importante que tomes un tiempo ya mismo para cuidar de vos misma y de vos mismo. Y que abordes cualquier problema de salud que puedas estar enfrentando. No temas pedir ayuda si es que así lo necesitas. Y por último tenemos al 3 de copas invertido. Como siempre, emocional. La copa es emocional, la copa es emociones, la copa es llanto, la copa es felicidad. Pero el 3 de copas invertido nos dice que puedas sentirte desconectada o desconectado emocionalmente de tu vida en este momento. Es importante que te rodees personas que te brindan apoyo. Que te animen en tu viaje hacia un bienestar total, físico, emocional. No tengas miedo de pedir ayuda si no necesitas. Son tres cartas que nos dicen que posiblemente tengamos que pedir ayuda en este momento. Alguien más. Alguien que nos quiera, alguien que nos valore. Alguien que esté con nosotros siempre para apoyarnos y para darnos ese empujocito que siempre necesitamos. Así que como siempre, espero que esta lectura realmente te haya brindado claridad y orientación que estabas buscando. Acordate que las cartas del tarot son solamente una herramienta para ayudarte. Para ayudarte a navegar por tu vida. Espero que sos vos y solamente vos el que tenés el poder de crear tu propio destino. Confía en vos misma, en vos mismo y seguí adelante con valentía y adelante con determinación. Yo soy Germán Rodríguez, así que bendita y bendito seas y nos vemos el día de mañana.